Si todo me da el cálculo, si me da el cálculo, bien, ¿qué pasó? ¿Proverás con la policía chino o no? No, para nada. Primero, bienvenido a la ciudad, Ángel. Muchas gracias, Indy. Bienvenido. La ciudad tan linda. A una ciudad que siempre trae bardo en el verano, si vos, más que nadie, ¿sabés? Siempre hay bolonqui, siempre hay bolonqui y si no hay, lo inventan. Es claro. Viste que las chicas se autoproducen, no nos dan trabajo. Está bien. Se van inventando todos los días un quilombo nuevo. ¿Te enganchás que en la puerta del teatro estás yendo a ver a las chicas? Venimos a ver confesiones de 30, mujeres de 30. Me estás haciendo el copete, me estás reayudando con el copete. Tienen un poco más de 30 igual algunas, ¿no? Bueno, pero ya tienen las confesiones de 30, las tienen. Me parece que algunas se equivocó de década. Hay una o dos. Hay una o dos que tendrías que tener una obra. Perdóname, Fernanda, pero confesiones de 40. Anita, confesiones de una amarga. Y Claudia, sí, confesiones de 30 divina. Una bomba. Me encanta porque se siente muy a gusto en Clix. ¿Se siente bien a gusto en ti? Sí, me encanta Clix. Lo veo, lo estuve viendo a Cámara del Plata. Decime el bardo del verano, ya. Lo que viste vos, así entre bambalinas. Pardo del verano, mirá, esto sale ahora, ya. Y todas las cuatro de copas de las obras. Muy bien, muy bien. Viste, ni segunda línea te puedo decir. La quinta línea así de vedetísima. Sí. Una, esta la uruguaya, esta Guidone, que no sé para... Ah, mirá, la vi por ahí. Ando por acá. No sé, pero no la reconocí bien. Es un poco vegeta para ser vedeta, ¿no? Sí, está un poquito, ¿no? Empezó tarde. Está con las bolsas del supermercado. Vino con el carrito. Silvina Escudero es una que no conocíamos y tiene mucho pico, habla, habla. Es muy buena en el teatro, pero Quilombera... Yo vi la de Cien de Pecho, la que nada Cien de Pecho. Son todas muy buenas alumnas de Carmen. Viste que Carmen es la reina del Bolonqui. Vos la decís sola, le ponés el micrófono a la silla y te tira tres temas. Y yo creo que La Tota va a explotar en cualquier momento, en todo sentido. Es cuestión de tiempo lo de La Tota. ¿Y quién más? Lo demás viene todo medio aburrido, no sé. ¿Cuestión de tiempo? Cuestión de peso, de tiempo. ¿Qué tiene una bomba dentro? Unas cuantas bombas. Un par de bombas. ¿El día que habla todo eso, La Tota? No, no me digas. No, sí, La Tota tiene historias muy divertidas para contarte. Indagalo, porque le es fácil también para hablar. Y no sé, Cheruti, Nito, vienen todos medio plomos, todavía no se pelearon con nadie, vienen muy tranquilos. Sori y Franchella no se van a pelear con nadie, son los grandes. Vieron a morfar a Mar del Plata a disfrutar de la ciudad, tenía ganas. Vinieron a divertirse. A divertirse. Te queda lindo decirlo así, a divertirse. Estrella de Mar de Oro, ¿de quién es? Estrella de Mar de Oro, yo, por lo que vi hasta ahora, que vi casi todas las obras, ya se lo daría a Carmen. A Carmen. Sí. Está bien, está bien, suena. Franchella es muy buen actor. Sí. Franchella es muy buen actor y merece también como comediente un premio, porque rema esa obra como nadie. Y después, ¿qué más me gustó? Me gustó mucho el trabajo de Reina Rich en Deslumbrante, me parece la mejor revista, es Broadway. Diego Reina, hijo, le es genial. La Ruchi canta, la Ruchi canta, que no sabíamos, que canta muy bien. Sí, y hace un programa de tele también. Hace un programa de pesca, me dijeron acá, ¿no? Sí, no, tratando de pescar algo. Trata de pescar algo. Sí, pero buena onda. Tiene buena onda, Ruchi es buena onda. Está muy buena, está conectando a Argentina. Es una buena mina. Dali Ferreira también es otra paraguaya, quilombeda. Bardo, lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta porque me gustan las que tienen pico. Las vedettes aburridas no sirven. Vos estás haciendo diario, gráfica, estás haciendo tele. Estoy haciendo tele, estoy haciendo radio. No, me voy a poner un kiosco, un laverrap. Sí, no, por suerte vienen. No, hay algunos que sí tienen laverrap, ¿eh? Sí. Lavan mucho. Hay mucho lavarropa también. Hay mucho lavarropa también. Lava ropa y lavan otras cosas también, pero hay de todo. Mar del Plata tiene de todo siempre. Está bueno. Como dicen que comienza la obra, Ángel. Vamos. Vamos a la segunda fila. Nos vamos. Confecciones de 40. Confecciones de 40. Confecciones de 40, por favor. Clic Televisión. No. Gracias.